¡Suscríbete! Deja de decir normales. Normal, por favor. La normal es la especial, chico. ¿Y la especial cuál es? La normal. Manejamos especiales con ingredientes extra y diferentes tipos de carne. Deme una normal que no sea especial. Nosotros no manejamos eso. ¡Sólo pide la especial, idiota! ¡Pero no quiero algo especial! La especial es la normal. ¿Entonces por qué la llaman especial si es normal? Oye, tranquilo viejo. ¿Acaso tienen algo que sea más especial que la especial? ¡Sólo soy un cocinero! ¿Sabe qué? Hoy me siento especial. Siempre estoy a la búsqueda de nuevas experiencias y sabores. Un especial para mí también, por favor. Entonces, ¿estábamos hablando de que eres fanático de bellos públicos? Dime algo. Pélvicos o traseros. Espera. ¿Qué? ¡Esta hamburguesa es normal! ¡Creí haber pedido algo especial! ¡Me quejaré con el gerente de este lugar! Espere. ¿Qué está haciendo? ¡No! 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 Ah, espera. Solamente está poniendo las servilletas. ¡Gracias, señor! ¡No! ¡No! ¡No!